Saludar al presidente de la institución, a los demás integrantes de la comisión, al cuerpo activo y decirles que es una obligación del municipio el contribuir a sostener todos los cuarteles de bomberos del partido de General Villegas porque la responsabilidad de la defensa civil es responsabilidad del municipio, es responsabilidad del intendente. Por esa razón nosotros, teniendo en cuenta la complejidad del partido de General Villegas, su extensión, la gran cantidad de cuarteles de bomberos que tenemos es que decidimos crear una tasa de defensa civil con la idea de que a ningún cuerpo activo le falten los elementos necesarios para trabajar en esta tarea tan compleja y difícil y cambiante como es el tema de la defensa civil. Nosotros pasamos de situaciones en la cual tenemos que andar en incendios de campos a andar en botes para resolver situaciones por las inundaciones entonces la gama de frentes que los bomberos tienen que afrontar es muy fuerte y esto obviamente no se puede hacer sin recursos. Por eso es que la municipalidad va a seguir acompañando todo este proceso cada vez mayor de demanda de la sociedad y obviamente también tenemos que agradecer a la comunidad profundamente por este compromiso enorme que tiene con el cuartel de bomberos en este caso de General Villegas. Sin ninguna duda en todo esto de la colaboración de la gente hay unida y vuelta. O sea, la gente colabora porque ve también que hay un cuerpo de bomberos, hay una comisión que trabaja y todo lo que aportan día a día se traduce en obras, se traduce en mejoras y eso la gente lo ve. Entonces cuando hay resultados siempre la gente va a seguir trabajando y colaborando y por eso hay que agradecerles profundamente. Nosotros hemos estado enfrentando estos últimos años los nuevos desafíos de los cambios climáticos, de los cambios en los procesos productivos, de la situación de que en los campos no quedan empleados, que no hay ganadería, entonces en los molinos no hay agua. Entonces hemos tenido que salir a trabajar arduamente con el tema de los incendios de campo y para eso los bomberos tuvieron que adaptarse. Y adaptar significa este tipo de inversiones que es disponer de gran cantidad de agua para ir a los campos y tener el apoyo logístico necesario para poder trabajar. Obviamente que todo esto es teórico y para que esto funcione se necesita gente. Y realmente en esto hay que felicitar a la comisión directiva y al cuerpo activo por el gran esfuerzo que realizan para tener una comunidad debidamente asistida y protegida a través del trabajo que realizan ustedes. Por eso muy agradecido desde el municipio y en representación de la comunidad por el esfuerzo y sigamos trabajando porque la sociedad siempre va a necesitar de los bomberos para resolver aquellas cosas que no queremos que ocurren, pero desgraciadamente ocurren y con demasiada frecuencia. Gracias. Felicitaciones por el trabajo y bueno, esperemos que los éxitos en esto continúen y que General Villegas siga teniendo un cuerpo de bombero ejemplar como el que tenemos y que es referente en toda la región. Muchas gracias.